Soy el maestro Aldo Pureco, soy el coordinador de la maestría en inteligencia artificial y la maestría en mecatrónica y automatización para la industria 4.0. Estas maestrías en inteligencia artificial como una herramienta para cualquier actividad tanto de la industria como puede ser también por ejemplo para otros sistemas, la medicina, el arte. La maestría en mecatrónica y automatización es una maestría que está enfocada principalmente al uso de las tecnologías emergentes como es el uso de la realidad virtual aumentada, la visión artificial, el internet de las cosas, hacia el uso de la industria y el mejoramiento de los procesos de la misma. Lo que es la inteligencia artificial es una herramienta la cual vamos a desarrollar dentro de nuestros estudios una serie de aplicaciones que nos van a permitir utilizar herramientas como el machine learning lo que es la maestría en mecatrónica se logran los conocimientos para poder solucionar distintas necesidades y mejoramiento de los procesos industriales. Nuestras maestrías tienen el respaldo principalmente de nuestros maestros son maestros muy capacitados con una amplia experiencia pues los invitamos a que conozcan nuestras instalaciones somos la primer maestría en mecatrónica en el estado de michoacán y también en inteligencia artificial y tenemos un laboratorio sumamente equipado a su disposición